Ya estará contenta. Dentro de unas horas se sabrá en Sevilla que me he vendido a unos sinvergüenzas. Mire, si me dejara llevar de mi indignación ahora mismo la bofetearía sin tener en cuenta que es usted una mujer. En esta casa ya está usted de más. Ha sacado todo lo que podía sacar. ¡Dinero! Ha hecho usted honor a su mala raza. ¡Gitana! Gitana. Gitana te deducerá Como la farsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la caiga Que de mano en mano va Y ninguno se la caiga Cruzó los brazos Pa' no matarla Cerró los ojos Pa' no llorar Temió ser débil Y perdonarla Y abrió la puerta De par en par Vete mujer mala Vete de mi vera Ruega lo mismito Que la maldición Que un tibet premita Que el gase que quiera Pa' que tus quereres Que un tibet premisa Si tu quereres Paga con mala traición Gitanas te deducerá Como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda De solos negros, zarcillos finos, que allí dejara cuando se fue Y aquellas trenzas de pelo endrino que en otro tiempo corto pa' él Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejío ni le dijo adiós Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón Y todas las dos serán como la farsa moneda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda Que de mano en mano va y ninguno se la queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!